Nacho Palau, así se encuentra en su última etapa del tratamiento contra el cáncer. Desde que se enteró de su enfermedad, Miguel Bosé ha apoyado mucho a su expareja. Nacho Palau se encuentra en la última etapa de su tratamiento contra el cáncer. Después de supervivientes, su vida cambió para siempre, y no solo económicamente, sino también por el grave problema de salud que le detectaron los médicos cuando llegó a España. Desde entonces, y con el apoyo incondicional de su novio, Cristian, de su familia y de sus hijos, Ivo y Telmo, el ex superviviente ha estado combatiendo el cáncer. Así, a pesar de los complicados momentos que ha vivido, parece que Nacho por fin está viendo resultados positivos. A parecer, el escultor está afrontando la fase final de su tratamiento de quimioterapia y, aunque no puede hablar, ha desvelado a Informalia que la medicación funciona. Según cuenta, el tumor se ha reducido mucho de tamaño, por lo que tanto él como sus allegados se muestran optimistas. Miguel Bosé tuvo un acercamiento con su expareja cuando se enteró de su enfermedad, diciéndole que estaría ahí para él para todo lo que hiciera falta. Desde entonces, el cantante ha mostrado todo su apoyo a Nacho y han mantenido una buena relación. De hecho, el escultor está en constante comunicación con el artista y con sus dos hijos, Tadeo y Diego, que están viviendo en México. Recuerda, suscríbete, dale al like y comparte.